No sé que tienes celo de mi guitarra No sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así No sé que tienes, niña, herida el alma No sé que por las noches cuando te marchas Cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así No sé que tienes, niña, herida el alma Yo sé muy bien que me has sentido feliz Me echaba todo a mi ojera dejando tus primaveras pasar Y sé también, orgullo que me has querido Que aún a veces he vivido dolor No sé que tienes celo de mi guitarra No sé que tienes, niña, herida el alma No puede ser No puede ser Mi adolescencia pasó Por mi la has dado un niño Entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame Recuérdame De los quince años Yo te prometo soñarlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!